Para analizar el convenio, lo analizo rápidamente, que por algo soy administrativista. Esto no es un contrato para empezar. Esto no se paga con el presupuesto, que es peor todavía. No es que la Secretaría de Presidencia le pague a las dos productoras una cantidad y a cambio el producto se entregue a Moncloa, es peor. A cambio de que se haga el producto audiovisual que habéis visto y que se va a seguir viendo a lo largo del tiempo, las dos productoras tienen derecho a explotar los derechos comerciales de la cinta durante siete años. Lo van a monetizar durante siete años. Efectivamente no lo va a emitir Televisión Española, lo van a comercializar en canales privados o en plataformas privadas. Eso es, para que quede claro que están monetizando la imagen del presidente del gobierno de España y de todos los empleados. En segundo lugar, porque podéis hacer las cosas bien, porque os habéis metido en un lío de narices. Eso sí, ni la abogacía del Estado ni la intervención dice nada. Yo soy interventor y ya estoy un poco harto. Cando publicáis en el Boletín Oficial del Estado el convenio, lo publicáis con fecha de 8 de septiembre. Por lo tanto, se firma el convenio para la producción el 8 de septiembre. Lleváis grabando cuatro meses en Moncloa. ¿Bajo qué cobertura jurídica? Hay alcaldes de este país que están siendo procesados y llevados al Tribunal Supremo y hasta pidiendo suplicatorios en el Congreso por haber realizado actividades sin que haya cobertura jurídica. Y vosotros lo habéis hecho ya además al Descubierto y en el Boletín Oficial del Estado. Se ha estado grabando en Moncloa. Se ha estado grabando además en sitios que no se debe grabar sin ninguna cobertura, porque ahí tiene que haber un requisito de confidencialidad. Ahí no se puede contar todo lo que estáis contando. Es una verdadera vergüenza. Y vais a tener que responder jurídicamente ya de vuestra torpeza y de vuestra exhibición de la torpeza. Ahora, repito, el convenio es de septiembre. ¿Me podéis explicar, gobierno de España, cómo llevan cámaras y cómo están los productores grabando hace cuatro meses ahí? Eso no tiene cobertura jurídica. Y quien haya dejado entrar a esa gente a grabar ha incurrido en responsabilidad penal. Tiempo al tiempo. Don Fernando. Gracias. Gracias.